Gorka Iraizoz vuelve a ser el centro de todas las miradas. Hoy en Lezama, rostros serios y tapados por el frío. Llorente, que ha vuelto con el grupo incluido. Iraizoz serio, pero aparentemente tranquilo, después de que ayer en San Mames se le hiciera responsable de la abultada derrota ante el Español. El Navarro ha encajado 46 goles en los 22 partidos de liga que ha jugado, más de dos por partido. Ayer recibió cuatro y gran parte de la afición le hizo responsable, pero entrenador y jugadores no comparten esa opinión. Se focaliza el reclamo en nuestro arquero, yo creo que de una manera exagerada y tal vez un poco injusta. No creo que la derrota haya sido culpa de Gorka ni nadie, la culpa ha sido de todo el equipo. No nos hemos dado la talla. No hay que olvidar las buenas actuaciones de Iraizoz, pero se le exige más regularidad. En el vestuario creen que el cancerbero superará esta adversa situación. Gorka yo creo que es una persona con mucha personalidad y estoy seguro que va a utilizar eso para mejorarlo. Habrá que esperar también a la decisión de Bielsa en torno a la portería en el próximo encuentro en La Rosaleda.